Ay mami Ya no que un día empezó Y no va a terminar Y a nadie hace daño Oh, 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 oh Yeah, yeah Y hoy estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mamita Por favor no me sufrir más Me quieren agitar Neocitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Y adentro hay un volcán Que pronto va a estallar No quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Y a nadie hace daño Oh, 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 oh Yeah, yeah Yeah, yeah Y hoy estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Listen You say you wanted to, ah Ahora tú no me dan, ah Quisiendo tocarte, besarte, desnuda Me tiene cuajado Rapeando en un lunes Bebeando bermuda El borracho no dude El Billy Rubin a su vez Así que yo tuve que Bebé, yo enloquecé Que te amaré Te amaré por siempre Nena, no te penes en la cama Que los viajantes se van a atrasar Mamita